Música Soy la profe del taller de Tango Danza del Centro Cultural de Filiperro Música En esta oportunidad vamos a empezar con lo básico, a caminar Cómo parar y cómo caminar en esta primera etapa Nos vamos a parar con los hombros, la cadera y la punta de los pies En la misma línea, tiradito para adelante, que nos hace esto de estar atrás Adelante y bien estiradito La forma de caminar, como caminamos normalmente Tango y suela, si, nos vamos a proyectar Hacemos tango, suela y una vez que pise Ya me voy trasladando en cada uno de los pasos Me paro derechita como si ya estuviera bailando Brazos arriba Vamos a empezar con pierna derecha Vamos a hacer uno, dos, voy a pasar por tobillos Tres tobillos, cuatro, cinco tobillos, seis Y vamos a caminar entonces, dos adelante Abro y dos atrás Y abro y doy Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siempre a tiempo con la música, si, la música es fundamental La ruptura es muy importante, como estoy parado Y entonces hay una muy buena conexión entre la pareja Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis 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 Y ahí voy caminando ya en todas las direcciones que necesito para después bailar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien, y a continuación vamos a ir con el paso básico Otro ejercicio más El paso básico y un ochito adelante, si, quédense Bien, ahora vamos a hacer una toma de paso básico para que me vean de atrás Así como sería, si lo quieren ir haciendo a la palma A la palma, a la palma Y aquí sí, vamos desde acá Voy a comenzar con pie a la izquierda, adelante Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, cuatro, cinco, seis, siete Otro más Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Otra vez Bien, 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 bien. Bien, 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 bien 5, en este 5 vamos a hacer una pausura y vamos a esperar, porque es el momento en que el barro nos puede marcar y hacer dos ochinos adelante, 1, 2, 6, 7 y 8, quiere decir que vuelta al paso 5 del básico, 1, 2, 3, 4, 5 y a partir de ese 5 la mujer siempre va a mover el pie derecho en cualquiera de las 3 posibles direcciones, atrás para subir, después de sacar al costado y en este caso nos va como el barro a caminar adelante, entonces camino, 1, 2, giro y voy para allá, miren como el ejercicio que hicimos, 1, 2, giro y camino y giro de 100, bueno, lo mismo, entonces vamos a ir, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí te da como yo voy a sentir como que me tira para caminar adelante, este año, saco la pierna que está atrás de la derecha, cruzo, cruzo, camino diagonal, voy a juntar los párrafos y giro, voy a caminar y ahí voy a hacer 6, 7 y 8, quiere decir que al paso básico les voy a agregar dos movimientos entre el número 5 y el número 6. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Néstor Castillo y soy docente y bailarín de tango y hace más de 20 años que trabajo dando clases en centros culturales y otros lugares, en otros ámbitos de tango. Bueno, te quiero mostrar cómo introducimos al alumno al tango, cuál es la forma más práctica, la forma más efectiva que estamos usando. Primero, para comenzar, te vamos a mostrar cómo tenemos que movernos a la hora de bailar el tango. Vamos a mostrar una forma calenciosa y precisa, siempre siguiendo el tiempo musical. Mirá, voy a juntar en el piso con mi caminada un rectángulo que se pospone de la siguiente forma. Un paso con derecha adelante, un paso con izquierda adelante, una apertura de derecha y un paso con izquierda atrás, un paso de derecha atrás, una apertura de izquierda. Ese rectángulo, le vamos a mostrar la forma calenciosa, así bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siempre buscando juntar los tobillos, ¿ves? Ahí, 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 punto tobillos, apertura, punto tobillos, atrás, atrás, punto tobillos, abre, punto tobillos para caminar, ¿eh? De esa forma vamos a evitar movimientos en diagonal, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ves? Así, de esta forma evitamos esta diagonal, así, y esta diagonal, ¿sí? Así, siempre por tobillos, siempre por tobillos, siempre por tobillos, entonces nos queda derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ese es el ejercicio principal para empezar a caminar, de ahí, luego vamos a la diagonal, ¿y cómo? En el paso básico, ya te lo pongo. Bueno, vamos a comenzar el baile, el baile lo vamos a comenzar desde el paso básico, que es fundamental, mirá, es muy sencillo. Vamos a comenzar con pierna derecha hacia atrás, el primer paso. Esta parte es la parte de balón, por eso estoy yo. Mirá, uno, dos, y avanzo, tres, cuatro y cinco. Me detengo, me detengo, un instante, luego hago con remate, con izquierda, seis, siete y ocho, juntamos. Esto es mucho paso, son mucho tiempo, la música, ¿eh? Recordá, ya. Escuchamos música. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, juntamos y nos apuntamos un poquito. Esto es paso básico. Bueno, el siguiente movimiento que vamos a hacer se llama el ocho adelante que hace la mujer. Lo vamos a sacar del paso número cinco, del paso básico. Ahí comienza, miren. Hago un paso básico, hago uno, dos, tres, cuatro y cinco. Acá me detengo y hago con mi brazo que la mujer entre por este costado mío, costado derecho, entre y salga haciendo el ocho. Entonces digo lo siguiente, retrocedo uno, digo entra y luego digo sale y cuando está frente a mí, hago seis, siete, ocho. Lo voy a hacer como si tuviera la mujer en mis brazos en forma imaginaria. Se debe así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entra, sale y seis, siete y ocho.